Trini, ¿estás sola? Sola, bonita, estoy. ¿Sola? Ay, Trini. ¿Por eso está viéndonos todas las tardes? Sola. Por eso te acompaña a este programa. Todas las tardes os veo, todas. Otro jamón bien regalado. Gloria, tan guapa, Ramón tan... ...tan... ...simpático. Que no me va a dar de reír, que tan simpático, tan gracioso... Menos mal, menos mal, menos mal. Esto es como cuando ves a un niño y es más feo que la puñeta.